¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a la 41ª parte del curso de programación en Java. El día de hoy vamos a dar inicio al desarrollo del proyecto final de este curso donde unificaremos todo lo aprendido hasta ahora. Así es que vamos a comenzar. El proyecto va a consistir en lo siguiente. Vamos a desarrollar un programa que nos permita a nosotros poder calcular los días de vacaciones que merece un trabajador dependiendo de su departamento y antigüedad que tiene en la empresa. Algo muy similar a lo que ya hicimos en videos pasados. Pero con la diferencia de que en esta ocasión nosotros vamos a desarrollarlo en una interfaz gráfica. Además de que vamos a agregar nuevas funcionalidades y también vamos a entregar el programa empaquetado. ¿Qué quiere decir empaquetado? Quiere decir que nosotros vamos a poder distribuir el programa y el usuario final ya no va a tener que utilizar el símbolo del sistema. Bastará con que dé doble clic sobre nuestra aplicación y podrá utilizarlo. Pero antes de llegar a eso pues vamos a leer qué es lo que nos solicita Coca-Cola. Supongamos o vamos a ejemplificar que aquí nosotros tenemos la lista de requerimientos que nos ha solicitado la empresa. Algo importante es que siempre te van a dar a ti los requerimientos cuando tú vayas a desarrollar un software y si no te los dan tú los vas a tener que levantar. Es decir vas a tener que aplicar una encuesta para poder saber qué es lo que necesita la empresa y cómo lo vas a poder solucionar. Y posteriormente ya que tengas tú los requerimientos ahora sí vas a pasar a la segunda etapa que es el análisis de estos requerimientos. Comencemos aprendiendo a leer y analizar los requerimientos de un proyecto ya que en ocasiones resultan un tanto confusos. En primer lugar vamos a saber que nos van a proporcionar por lo general requerimientos tanto para diseño y funcionalidad. Pero ojo no porque una empresa te dé requerimientos de diseño quiere decir que te van a decir exactamente cómo quieren las cosas que se vean. Si no únicamente te van a decir bueno quiero que mi programa tenga cinco botones y que tenga un campo para que el usuario meta su nombre y quiero que se vea azul. Eso generalmente es lo que te van a decir pero nunca te van a decir por ejemplo quiero que el botón esté a 25 centímetros a la derecha de la interfaz y después al lado de ese botón quiero que aparezca una leyenda que diga esto. Eso por lo general te corresponde a ti programador y en la parte funcional pues ahí sí si te van a decir cómo es que quieren que funcione el programa. Te van a decir quiero que haga esto, quiero que resuelva sumas y también quiero que envíe mensajes. Eso es lo que te van a decir vale pero de ahí en fuera no te van a dar más información. Bien vamos a comenzar viendo los puntos más relevantes para evitar que el vídeo se alargue bastante pero si te recomiendo que descargues este documento pues lo vamos a estar utilizando a lo largo del desarrollo de este proyecto ya que la principal prioridad es cubrir todos los requerimientos que el cliente ha solicitado. Bien vamos a comenzar. Lo primero es que nos dicen que el programa deberá contener tres distintas interfaces para navegar entre ellas. Si te das cuenta desde aquí ya ha comenzado nuestro análisis porque nos están diciendo que vamos a utilizar únicamente tres pantallas no dos, no cuatro, sino tres y posteriormente nos dice que se debe poder navegar entre ellas. Eso quiere decir que las tres interfaces deben de estar conectadas entre sí. Ahora sé que esto no lo hemos visto a lo largo del curso pero la principal función de un proyecto dentro de un curso es que tú también te quiebres un poquito la cabeza. Obviamente yo te voy a explicar cómo lo vamos a ir haciendo poco a poco pero tú desde ahorita ya ve imaginándote cómo lo harías, qué utilizarías y entre otras cosas. Bien vamos a ver ahora nos dice que la primera interfaz va a ser una interfaz de bienvenida. Nos dice que es la pantalla principal y de arranque. Ojo aquí viene otra parte muy interesante en el análisis de requerimientos. Al decirnos que es la pantalla de arranque quiere decir que es la primera pantalla que el usuario va a encontrar al momento de ejecutar el programa. No debe de aparecer ninguna otra pantalla. Esta va a ser la primera pantalla que va a ver el usuario. Después ya nos pone que debe de contener en el diseño. Nos dice cuál es la funcionalidad de esta pantalla y después vamos a encontrar la siguiente pantalla. Donde nos dicen que es una interfaz de términos y condiciones. Como muchos saben una pantalla de términos o bueno en este caso una interfaz de términos y condiciones es donde la empresa que desarrolló el software nos indica qué se puede hacer y qué no con el software. Al mismo tiempo que nos dice que nos estamos comprometiendo a utilizarlo de manera correcta. En ocasiones también cedemos permisos al utilizar nuestros equipos de cómputo. Tal es el caso de aplicaciones móviles que cuando tú aceptas instalar la aplicación en tu dispositivo móvil estás también aceptando a que lean tu información, a que se comparte y bueno entre otras cosas. Pero muchas empresas si te piden que cuando tú desarrollas un programa incluyas la pantalla de términos y condiciones y de igual manera aquí nos están solicitando pues los requerimientos visuales así como los requerimientos funcionales. Y finalmente nos encontramos con la pantalla principal que es donde se coloca o donde va a estar la principal funcionalidad del programa. Algo importante es que las otras dos pantallas que acabamos de ver rápidamente. Una era la pantalla de bienvenida donde el usuario pues básicamente va a introducir su nombre va a dar clic en aceptar o en ingresar y posteriormente va a brincar a la pantalla de términos y condiciones donde el usuario va a aceptar o no los términos y condiciones que estipula el programa. Si el usuario ha pasado esos dos filtros eso quiere decir que entonces ya puede hacer uso del programa y de su funcionalidad completamente. De igual manera aquí nos solicitan los requerimientos visuales así como los requerimientos funcionales. Y con esto pues bueno llegamos a la parte principal del programa. Esto sí te lo tendría que proporcionar la empresa porque por ejemplo ese es el tabulador que maneja Coca-Cola. Obviamente sólo es ficticio, no es una simulación, no es real. Pero vamos a imaginar que este es el tabulador que utiliza Coca-Cola para determinar los días que se le tienen que dar a sus trabajadores dependiendo del departamento y de la antigüedad que ellos tienen en la empresa. Bien, esto sí no lo tienen que dar porque obviamente esto nosotros no lo sabemos. Esto es información interna de la empresa. Ahora, otra cosa bien importante es que cuando a ti te dan información de este tipo no la tienes que distribuir porque te meterías en un tremendo problema. Cuando una empresa a ti te da este tipo de información tú la tienes que guardar y tratar con mucho cuidado. Puesto al ser de una empresa particular eso quiere decir que tú vas a firmar un acuerdo de confidencialidad donde te comprometes tu programador a no distribuir la información. Y bueno si no firmas este acuerdo de confidencialidad entonces pues no pasa nada pero realmente por ética profesional pues no es correcto distribuir dicha información. Una vez que nosotros hemos terminado de leer y analizar los requerimientos de nuestro proyecto la siguiente etapa es comenzar con el diseño y desarrollo del mismo. Para ello a continuación te voy a mostrar cómo se va a ver el programa una vez que lo hayamos terminado para que posteriormente nosotros comencemos a programar desde cero. Es decir vamos a poner desde la primera línea de código hasta la última con la finalidad de que tú veas cuál es el proceso que se siguió para poder desarrollar este proyecto. Algo importante que también tienes que saber es que cuando tú entregas un programa lo que el cliente o usuario quiere es únicamente sentarse frente a su computadora dar doble clic sobre el programa y comenzar a utilizarlo. Tú jamás puedes decirle mira te doy el código y vas a tener que utilizar el símbolo del sistema para poder utilizarlo. Entonces lo que también vamos a utilizar o más bien lo que vamos a aprender al final de este proyecto es a crear el empaquetado de nuestras aplicaciones pero eso ya lo vamos a ver más adelante. De momento este programa yo te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas descargarlo te lo voy a dejar en un archivo punto rar para que puedas descomprimirlo. Algo importante es que tienes siempre que tener la carpeta imágenes junto con la aplicación java que se llama sistema juntos. De lo contrario pues no vas a poder tener la experiencia completa de utilizar este programa. Bien vamos a comenzar y voy a dar doble clic sobre mi aplicación. Si te das cuenta no tuve que ejecutar nada no tuve que abrir el símbolo del sistema bastó con dar doble clic sobre mi aplicación. Ahora lo primero que tenemos aquí es la pantalla de bienvenida la cual es la primera que tiene que ver el usuario siempre que ejecute el programa. Posteriormente como puedes darte cuenta tenemos el logotipo de la empresa así como el color que lo determina. También tenemos un icono representativo de la marca y finalmente pues tenemos un campo donde nosotros podemos ingresar el nombre del usuario que lo va a utilizar. Aquí quizás tú puedas decirme oye Ernesto tú no nos has enseñado a utilizar o a implementar imágenes y yo te puedo decir bueno es cierto y no. Yo ya te enseñé a utilizar jlabel y ya te enseñé a colocar texto dentro del jlabel. Ahora si tú cambias únicamente el texto y pones una imagen dentro de un jlabel el resultado que vas a obtener es esto. Aquí algo importante es que un proyecto te sigue dando conocimiento. Siempre que tú realices un proyecto cuando lo concluyas vas a tener más conocimiento del que tenías cuando lo iniciaste. Bien vamos a empezar a ver la funcionalidad de este programa. Aquí me dice ingrese su nombre. Si yo presiono en ingresar lo primero que me dice es que debo de ingresar mi nombre es decir no me deja avanzar a no ser que yo pueda escribir mi nombre. Voy a escribir Ernesto y voy a dar en ingresar. En ese momento la pantalla de bienvenida se cierra e ingresa la siguiente pantalla. Me redirecciona a la siguiente pantalla que es la pantalla de términos y condiciones. Aquí si te das cuenta tiene un JTX área porque es conveniente utilizar un JTX área en los términos y condiciones. Cuando nosotros desarrollamos un software constantemente requiere de actualizaciones. Esas actualizaciones consigo también llevan modificaciones en las leyes o términos y condiciones para poder utilizar el software. Imagina ahora que la empresa quiera seguir agregando líneas y líneas y líneas y líneas de texto de los mismos términos y condiciones pero que no esté dentro de un JTX área sino de un JLabel. Para ello tendremos que hacer una interfaz enorme que pues ni siquiera cabría en la pantalla. Pero qué pasa si tú lo pones dentro de un JTX área. Puedas poder ingresar cuanto texto quiera el usuario y lo único que va a pasar es que si el texto ya se sale del JTX área va a aparecer el JScrollPaint que nos va a permitir a nosotros poder recorrer ya sea de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda el texto que está aquí adentro sin necesidad de tener que modificar las dimensiones de nuestra interfaz gráfica. Ahora otra cosa bien importante es que si te das cuenta yo mientras no acepte los términos y condiciones el botón está deshabilitado el de continuar mientras que el botón de no acepto si está habilitado. Eso quiere decir que mientras yo no acepte los términos y condiciones con nuestro JCheckBox pues puedo retractarme y decir no acepto pero una vez que yo presione en aceptar qué pasa ya no me puedo retractar y el único camino posible que queda es el de continuar pero la ventaja del mundo digital es que si te puedes retractar aquí puedo quitar la tilde la selección y qué pasa nuevamente se vuelve a seleccionar o activar el botón de no acepto mientras que el de continuar se deselecciona y otra cosa bien importante es que si te das cuenta aquí aparece el nombre que yo introduje al principio por ejemplo voy a poner en no acepto en ese momento me va a regresar a la pantalla de bienvenida ahora voy a colocar Juan y voy a crear o voy a simular que soy otro usuario voy a presionar en ingresar me regresa nuevamente a la pantalla de términos y condiciones y qué pasa ahora aquí dice Juan entonces supongamos que Juan dice bueno yo sí acepto y voy a dar en continuar como ya aceptaste los términos y condiciones y diste en continuar ahora nos manda la pantalla principal donde está la funcionalidad del programa aquí tenemos en primer lugar un menú con distintas opciones tenemos opciones calcular y acerca de vamos a dar clic en opciones y vemos que tenemos color de fondo eso quiere decir que aquí el usuario va a poder personalizar la interfaz gráfica que está viendo en este momento por ejemplo el color por default que aparece es rojo es decir si yo presiono en rojo pues no pasa nada pero si yo presiono en negro pues la interfaz el fondo cambia a negro si yo pongo color de fondo morado pues cambia a morado y aunque no lo creas siempre para un usuario es muy importante poder personalizar sus interfaces gráficas porque lo hace sentir que él tiene el control sobre el programa bien una vez que ya vimos esto ahora también tengo la parte de nuevo en opciones esta opción lo que hace es que por ejemplo si yo lleno los campos de texto por ejemplo aquí y presiono en nuevo los campos se van a limpiar es decir la interfaz se restaura a la versión original vale a excepción de la personalización de la interfaz puesto esto se asume a que el usuario quiere trabajar con este color de fondo pero quiere ingresar un nuevo trabajador para calcular los días de vacaciones a los que tiene derecho y finalmente pues tengo la pestaña de digo la opción de salir si yo presiono en salir lo que sucede es que me regresa a la pantalla principal o a la de bienvenida esto porque sucede porque ahí está un botón de salir y porque no sólo presiona aquí bueno cuando un usuario deja de usar un programa generalmente debe de haber la opción de cerrar sesión puesto juan aceptó los términos y condiciones pero yo ernesto no los acepté entonces imagínate que juan dejará su sesión activa y yo empezar a hacer un mal uso del software que va a pasar la culpa va a ir sobre juan entonces por eso es importante ponerle al usuario esa opción de cerrar sesión ahora también es importante eso porque si yo presiono aquí en ese en ese momento el programa deja de funcionar entonces tendría que volver a la aplicación y volver a abrirlo bien en esta ocasión voy a entrar como ernesto y voy a decir ok yo acepto los términos y condiciones y voy a continuar ahora la siguiente parte que tengo aquí es la de calcular esta es la que nos va a permitir a nosotros poder crear o poder determinar cuántos días merece el trabajador si yo le doy así en calcular vacaciones sin haber introducido nada me va a decir que debo de llenar todos los campos es decir el programa no me va a dejar continuar a no ser que yo haya llenado todas las opciones vamos a hacer la prueba voy a colocar aquí guillermo voy a poner aquí núñez y después voy a poner aquí fernández bien posteriormente voy a poner que es el departamento de logística y la parte de antigüedad la voy a dejar vacía voy a dar a calcular vacaciones y qué pasa me sigue indicando que debe de llenar todos los campos eso quiere decir que el programa está atento a que el usuario no haga trampa cosa que es muy importante para ti programador que siempre debes de prever porque el usuario siempre ya sea porque quiera jugar porque quiere encontrarle una falla a tu programa o bien simplemente porque cometí un error tú le tienes que decir al programa que debe estar atento y debe de guiar al usuario paso por paso en este caso yo olvidé a propósito olvidé cerrar agregar la opción pero bueno vamos a ponerle aquí un año de servicio voy a dar en calcular ojo aquí es donde debe de aparecer el resultado vale en este campo de aquí pueden calcular vacaciones y cambio el texto y me dice lo siguiente el trabajador guillermo núñez fernández que es los nombres que yo agregue aquí bueno el nombre y sus apellidos quien labora en el departamento de logística cosa que es cierto con un año con un año de servicio cosa que también es cierto recibe siete días de vacaciones eso quiere decir que el programa está funcionando de manera correcta ahora qué pasa si yo quiero volver a usar o más bien quiero calcular a un nuevo trabajador pues basta con que vaya a opciones y le dé clic en nuevo en ese momento el programa se restaura en su totalidad y finalmente pues tenemos la parte de acerca de y aquí ponemos el creador damos clic y lo que nos salta es una ventana con los créditos de quien desarrolló el programa aquí tú vas a poder modificar lo que sea y vamos a hacer algo importante voy a regresar a la parte de términos y condiciones y los términos y condiciones que yo coloque aquí únicamente son con fines de ejemplificar no no quiere decir que no puedas utilizar el software o que lo puedas modificar claro que no eres libre de distribuirlo de modificarlo de subirlo de hacer lo que tú quieras con el vale pero en sí la idea es que pues lo utilicemos como proyecto final recuerda este proyecto yo te lo voy a dejar ahorita en la descripción del vídeo para que tú puedas descargarlo y puedas practicarlo jugando en el siguiente vídeo ya vamos a comenzar con el desarrollo así es que es importante que te descargues el documento donde tenemos los requerimientos que vamos a utilizar y bueno por mi parte es todo si te gustó el vídeo no olvides compartirlo darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante yo soy ernesto y nos vemos en la siguiente edición hasta pronto